Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú como nadie con lo fruto No hay un sustituto Dice que el potallo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco Me ha visto un loco Yeah Hasta nadie con lo fruto Porque nadie con lo fruto No hay nadie con lo fruto No hay nadie con lo fruto